Nosotros creemos que estos eventos son una excelente oportunidad para acercarnos a los alumnos porque creemos y ya tenemos la experiencia que los alumnos del Tecnológico de Monterrey son capaces, que tienen el talento para incorporarse con nosotros. Creo yo que este tipo de eventos nos da una mejor percepción de qué es lo que hacen las empresas allá afuera, tenemos contacto con ellos, ver qué es lo que piden, los procesos de reclutamiento. Sabemos que dentro de la sociedad mexicana tenemos gente con habilidades muy buenas. Tec en Monterrey no es la excepción, entonces todas las empresas queremos talentos, todos los que queremos dentro de nuestras empresas, es por eso la razón de la que venimos aquí a ofrecer nuestras vacantes. La gente que ya sabe graduar, muchas veces no sabemos ni en dónde buscar trabajo y aquí hay muchísimas oportunidades y las empresas que traen son súper atractivas para nosotros. Creemos que aquí es el talento, el futuro talento que tenemos que seleccionar para que formen parte de nuestra empresa y ayudemos a cambiar o a poner nuestro granito de arena. Que nos ayuda a ver cuáles son las empresas, cuál es el mundo laboral en el que vamos a entrar, ya próximos a graduarnos, dónde es lo que podemos ir, qué es lo que en verdad queremos. Aquí en el Tecnológico de Monterrey la mayoría de los alumnos tienen la oportunidad de ir al extranjero a tener una experiencia fuera y esa es una ventaja competitiva que les da. Siento que mi educación y toda la preparación que nos da en el Tec es bastante buena para aplicar a la empresa que sea.